Bien, buenas tardes, vamos a comenzar la rueda de Teresa con Álvaro Femera, trabajador del Cladix Club de Fútbol. Cuando tenéis preguntas. Hola Álvaro, muy buenas tardes. ¿Qué valoración haces de este empate? Buenas tardes. Bueno, el empate yo creo que por lo que se ha visto en el partido más o menos es lo que se ha visto. Me imagino que desde fuera ha sido un partido no muy vistoso, un poco aburrido. Nosotros hoy hemos difundido mejor que otros días, pero hemos atacado peor. No hemos robado muchos balones, pero hemos defendido bien. Nosotros para atacar necesitamos robar, que haya un primer pase bueno para poner luego en funcionamiento a los extremos. Ese primer pase no lo hemos conseguido dar en ningún momento, tampoco hemos conseguido robar mucho. Ellos han tenido más la pelota, han tenido situaciones de que nos han superado alguna por banda, pero tampoco nos han creado mucho peligro. Y al final los dos equipos han ido cansando, cansando, y ninguno de los dos ha conseguido ser superior al otro. Un partido también marcado, Álvaro. Imagino que por el penalti fallado por Alec Fernández y por la expulsión luego de José Marín. Sí, el penalti en sí lo que te voy a poner es por delante y cuando los partidos se ponen por delante cambian. A veces cambian para bien, la mayoría de las veces, otra vez para mal, como nos pasó hace dos semanas en Pamplona. Pero sí es verdad que preferimos, por supuesto, meterlo. No se mete porque se fallan penaltis. Y luego la expulsión lo que nos ha hecho es ponernos más atrás. Yo creo que ellos ya estaban más cansados y les ha faltado encontrar espacios. Y sin embargo, las dos ocasiones más claras las hemos tenido después de la expulsión, que ha sido la de Salvi y el último tiro de Manu. Nunca sabes en el fútbol lo que pasa, cómo te va a venir. No siempre una situación que se repite, se repite de la misma manera. Y esta vez la expulsión no ha sido un determinante para sufrir por el resultado. No sé si en ese primer análisis que hacías en la primera pregunta, lo mejor del partido que la puerta está a cero y lo peor que se ha sido capaz de generar muy poquito. Lo mejor es que no hemos perdido, que fuera de casa en segunda división es difícil. Lo peor, sí. Lo peor es la sensación de que ahora nos cuesta muchísimo llegar a portería contraria. Pero bueno, también es verdad que hemos limitado bastante a un equipo que solo ha perdido un partido en casa, pero sí es verdad que nos cuesta muchísimo salir. Es lo que tenemos que mejorar. Si nosotros queremos dar muchos toques para salir, somos muy peligrosos para nosotros mismos. Con pocos toques somos muy peligrosos para el contrario. Pero esos toques por lo menos hay que darlos y hoy no hemos conseguido hacerlo. Álvaro, por aquí. La pregunta no va referida al partido, pero bueno, yo creo que a la afición almeriense le gustaría saber un poco cuál es la situación de Dani Romera, que hoy no ha jugado. Y no sé si estaría sin condiciones de asegurar que va a acabar la temporada en el Cádiz. La situación de Dani es, él está entrenando muy bien, tuvo un parón por una lesión del hombro que yo creo que en el momento que él más estaba en el pensamiento de todos nosotros y le cortó. Ahora le cuesta entrar porque nosotros, pues con la aparición de Manu Vallejo por dentro, le cuesta más estar. Pero nosotros seguimos contando con él porque él sigue contando con nosotros. Es decir, él sigue entrenando bien, sigue estando bien. No es un jugador que piense, no sé si lo tendrá en la cabeza salir o no, pero su pensamiento está en con nosotros cada día que entrena. Si va a acabar, eso ya no lo sé, no lo sé. Seguramente él querrá más minutos, pero eso ya son cosas más para la persona que se encarga y no para mí. Me pides la opinión, yo creo que es un jugador muy válido, pero tiene que estar muy en forma y necesita un equipo que ataque mucho, porque él es un jugador de área, no es un jugador mucho de contraataque. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias.